¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Delicias Cusqueñas Perú. Ahora vamos a prepararles otro de los platos bandera de Perú, que es el ceviche peruano con su leche de tigre. Vamos a hacer un paso a paso completo para que ustedes puedan presentar en sus respectivos hogares. Enseguida pasamos a mencionar los ingredientes que vamos a usar para esta preparación. Vamos a empezar con el caldo de pescado, acá que he hecho hervir la cabeza, el espinazo y las colitas con una rama de apio y un poquito de ajo y sal para equilibrar la acidez del limón. Hay gente que no le gusta mucho muy ácido, entonces para eso se usa. Acá tengo filete de pescado, yo estoy usando en este caso un pescado llamado róbalo, fileteado sin ningún pellejo, por ambos lados. Tengo un kilo más o menos, voy a preparar para cinco personas. Acá tengo el jugo que ya está colado, el jugo de caldo de pescado. Tengo la batata o camote, tres camotes grandes, ancochados y ya cortaditos. Acá tengo el jugo de seis limones de este tamaño, ustedes pueden usar de acuerdo a la cantidad que necesitan. Entre este y este tengo el jugo de seis limones, este pequeño vamos a usar para la leche de tigre. Acá tengo la cebolla picada a la pluma que está remojando en agua con hielo para mantener que la cebolla no tenga esa acidez, que a mucha gente no le gusta y se mantenga crocante. Cuatro hojas de lechuga lavadita, una cucharita colmada de ajo, ají limo picado, este ají, dos ají limos picados de esta forma, esta cantidad casi una ramita completa de apio picadito menudo, 200 gramos más o menos de choclo sancochado, también tenemos el maíz tostado. Este maíz es peruano, si no encuentran, pueden encontrar en la dietética, en Perú no tengo que enseñarles porque ya conocen. Está tostado esto con un poquito de aceite y acá tengo el cilantro picado, cilantro o culantro picado, una cantidad que voy a necesitar y para la leche de tigre tengo estos estos pedacitos de apio, los corazoncitos de la cebolla que piqué, los saqué para que no se usan para hacer la leche de tigre, un diente de ajo pequeño y dos pedacitos así como ven acá de jengibre o guion. Acá tengo tres cubitos de hielo, sazonador, o yinomoto, sal, pimienta al gusto y eso sería todo y ahora vamos a pasar a la preparación. Esta es la forma como se hace en la canchita que va a ir como guarnición en el ceviche. Este maíz que ven acá es un maíz peruano que lo pueden conseguir en las dietéticas, bueno a los peruanos no tengo que decirles dónde lo van a conseguir, pero a los que no son de Perú pueden conseguirlo en las dietéticas y en otros países se vende bastante este maíz peruano. Y así se hace la canchita con un poco de aceite, una sartén, no dejando de mover porque si no se nos quema, entonces para que sea parejo la cocción siempre a fuego lento, moviendo constantemente. Esto va a ser con una parte de la guarnición del ceviche. Yo lo estoy haciendo una cantidad más o menos como para diez personas porque esta cancha nosotros la vamos a usar en otras comidas más. Entonces te lo aprovecho para hacerlo de una vez, para presentarlo en el ceviche también. Y aquí tenemos el choclito zancochándose también con anís y azúcar para también ser parte de la guarnición del ceviche como les voy a explicar cuando estemos en el paso a paso de la preparación del ceviche. Estos serían los únicos partes que se hacen en el fuego y la patata que ya lo tengo cocinado, patata o camote como se conoce, eso creo que todos saben cocinarlo. Ahí lo vamos a presentar también. Ahora vamos a proceder a hacer la leche de tigre. Vamos a hacer primero eso para ya ustedes más adelante van a entender por qué. Acá vamos a echar las ramitas de apio, el diente de ajo, medio ají limo, el jengibre y la cebollita. Y le vamos a agregar acá el limón, la copita del limón, media copita como vieron, ahí está el limón. Vamos a agregarle un poco de caldo de pescado, más o menos así esa cantidad. Vamos a agregarle un poquito de leche, la mitad de esto, listo. Y ahora vamos a agregarle también pescado, la parte de la colita, las colitas del pescadito. Vamos a sacar y le vamos a agregar. Vamos a echar un cubito de hielo, un poco de cilantro, vamos a echar sal, una cucharita y un poquito más. Vamos a agregar el sazonador, dos cucharitas, listo. Ahora vamos a proceder a licuar nuestra leche de tigre. Aquí terminamos de licuar nuestra leche de tigre. Ahora vamos a probar. No se olviden que acá ha ido todas las colitas del pescado, del kilo de pescado, las colitas, las partes finales, le he sacado aquí y lo he licuado acá con todo lo que me vieron hacer. Ahora vamos a probar. Si no les gusta picante, hay gente que no come ají, entonces le echan solamente la cascarita, sacándole toda la pepa para que le dé el gusto nada más. O por último, no le echen. Pueden echarlo, por ejemplo, rocoto o en todo caso morrón. Un pedacito para que le dé color a la gente que no le gusta comer ají. O sea, las indicaciones las doy para todas las personas, de todos los gustos. Ahora vamos a proceder a cortar el pescado. Antes que nada vamos a poner en la fuente que vamos a preparar el pescado un cubito de hielo para que se mantenga la temperatura del pescado. No se olviden que este es un plato frío, entonces se tiene que mantener la temperatura del pescado. Así cortan más o menos un centímetro por un centímetro el pescadito y lo van a ir colocando acá en la fuente donde se va a preparar el ceviche. Bien, acá tenemos ya preparado el pescado, ya lo hemos picado, ahora vamos a proceder a preparar el ceviche. Vamos a empezar con el ajo. Ahí vamos a echarle la cucharita colmada de ajo. Después le vamos a echar un poco de pimienta. Al gusto siempre digo. Al gusto no les digo cantidades. Marita. Sazonador vamos a echarle dos cucharitas también. Bien colmaditas. Listo. Vamos a echarle el ají limo. El apio. Hay muchas personas que no le echan el apio, pero la forma tradicional se echa. Así que si a ustedes no les gusta el apio, tampoco no le echen. Pero a mí me gusta porque tiene un... Al masticar se siente el crocante del apio que acompaña muy bien. Entonces esto vamos a mezclar ahora. Vamos a empezar a mezclar así para que se ponga el pescadito con todo el sabor del ají, del... del apio, la sal, la pimienta, listo. Ahora vamos a echar el limón. Ese limón se echa... Ah, primero echamos el cilantro, perdón. El cilantro le da un gusto especial al ceviche. Cilantro o culantro, como ustedes quieran llamarlo. Ahora vamos a echar el limón. Que ya está coladito. Ahí tenemos todo el limón. El ceviche es un plato que se prepara al frío y es un plato instantáneo. Se prepara y se sirve. Ahí es donde se encuentra el gusto. Ahora vamos a probar. Para mi gusto está un poco ácido. Entonces es acá donde vamos a agregarle... Vamos a equilibrar con el jugo de... Con el caldo de pescado. Y con... Con el... La leche de tigre. Ahí está. Ahí está el ceviche. Va tomando cuerpo. Si vemos que no les gusta mucha acidez. Pueden seguir equilibrando con un poquito de leche. O con el caldo del pescado. Ahora para mi ya está bastante bien. Pero aún a pesar de eso me falta todavía. Voy a agregar un poquito de caldo de pescado. Bien amigos. Ahora vamos a emplatar. Hemos terminado el pescadito. Ya se terminó de cocinar con el limón. Cinco minutos aproximados. Les voy a indicar de que... Hay personas que lo preparan con la cebolla agregado dentro. Y también se puede preparar con la cebolla separado. Porque hay personas que no les gusta la cebolla. Entonces se les pone a un costado. Entonces este primero vamos a servir así de... De esta forma tradicional. Vamos a poner la batata. Vamos a colocar la canchita. La canchita o maíz tostado. Como quieran llamarlo. El choclito. Ya les dije que si no pueden hacer la canchita o el tostado de maíz. Lo pueden hacer simplemente con el choclito. Que si eso encuentran en todo lugar. Entonces ahora vamos a servir así. Ahí tenemos el riquísimo ceviche peruano. Un plato bandera. Que en muchos lugares está conquistando paladares. La rime. Y ahí está amigos. Acá le vamos a poner su ajicito limo. Para la gente que le gusta más picantito. Y al que no. No. Ahí le vamos a agregar un poquito más. Para que no se vea miserable el plato. Listo. Ahí está. Con su juguito. No saben cómo es este plato amigos. Ahí tienen el plato. Ceviche peruano. Ahora vamos a emplatarlo de otra forma. Bien amigos. Acá ya hemos terminado de preparar el ceviche. Y servido de las dos formas. Como les dije. La cebolla mezclada dentro del ceviche. O la cebolla aparte. Que acá lo coloqué en la parte de encima. Cosa que a las personas que no les gusta. Lo retiran en la cebolla. Y puedan disfrutar solamente del pescado. Y así como lo ven. La otra. Que quiero decirles también. Que si no encuentran esta cancha o maíz tostado. Simplemente háganlo con el choclito. Los ceviches se sirven mayormente con batata o camote. Pero en otras provincias de mi país. Lo sirven también con yuca. Con zarandaja. Dependiendo de cada provincia. Y acá tenemos la leche de tigre. Que gusta muchísimo a los peruanos. Y también a los turistas. Acá lo he servido. Al fondo le he puesto unos cubitos de batata picada. He puesto el mismo ceviche. He puesto la cebollita. Y tal choclito. Y al final la canchita. Y le he echado la leche de tigre. Y puede servirse así. Es otra forma de servirlo así. O tomarlo simplemente la leche de tigre. Es solo. Mayormente después de una resaca ya. Piden su leche de tigre. Y se toman. Y al rato están como malos. Esta es una forma. Una presentación. Que puedan servir en sus casas. Como una entrada. Para cualquier ocasión especial. Y seguro que les va a encantar. Bueno. Sin más que decirles. Del pescado peruano. Tenemos una variedad infinita. Próximamente vamos a estar subiendo. Jalea. Sudado. Parihuela. Todo lo que es con pescado. Chicharrón de pescado. Tenemos infinidad de platos peruanos. Que podemos compartir con ustedes. Y bueno. Vamos a estar subiendo próximamente. Este era un pedido. Que hace rato me estaban haciendo mis seguidores. Y gracias a ellos. Ahora hemos podido compartir este plato. Que es muy conocido a nivel mundial. El ceviche peruano. Sin más que decirles. Me despido con un fuerte abrazo. Y saludos para todos mis seguidores. Y para todas las personas que nos ven a nivel mundial. Decirles. Que den manito arriba. Que se suscriban. Y que. Nos manden sus. Sus comentarios. Sus pedidos. Y vamos a tratar de complacer a todos. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.